¿Cañones fabricados en Chile? Durante el siglo XIX se fundaron en Chile varias fábricas y fundiciones relacionadas a la industria del armamento. Estas fábricas eran muy importantes porque producían armamento y otros productos metalmecánicos para un país en constante cambio y que se usaban tanto para defensa como para el avance y desarrollo del país. Si bien es cierto, las fábricas y maestranzas del ejército, o FAMAE, se fundó en 1811, es una industrial que trataremos en otro vídeo. Porque a continuación les mostraremos que paralelamente también hubieron otras fábricas que aportaron su granito de arena a la naciente industria metalmecánica y de armamento nacional. Fundición La Victoria Se fundó en Valparaíso, en el año 1853, por Balfour, Laon y compañía. Su especialidad, cañones de campaña, que eran ligeros y portátiles, para un uso de alta presión en el campo de operaciones terrestre. También fabricaron cañones estacionarios, de mayor tamaño y alcance, destinados a la defensa de ciudades y puertos. Fundición La Victoria fue uno de los primeros vestigios de producción cañonera nacional. En 1854, en la misma ciudad, los socios Mowat y Borroman, fundaron lo que sería Maestranza Caledonia, que construía principalmente armamento de guerra, cañones en su mayoría. En 1857, se fundó la Fundición Copiapó, que produjo cañones de bronce, utilizados en la Guerra Civil de 1859. En 1865, el Estado de Chile, decidió crear la Fundición Nacional de Artillería, en la ciudad de Limache, para enfrentar la guerra con España. Esta fundición, fabricó cañones de abancarga, de bronce fundido, y modernizó algunos cañones franceses. En 1883, Lever y compañía, estableció una fundición denominada, La República, también en Valparaíso, donde construyeron cañones y artillería de campaña en general. Esta fundición, se especializó en un amplio campo metal mecánico, como la construcción naval o astilleros, armamento, y estructuras metálicas. La República, bajo el nombre de Lever y compañía, fabricaron estructuras metálicas para 35 viaductos, ferroviarios y carreteros, 37 locomotoras, 792 carros para ferrocarriles, 6 vapores, 20 lanchas, y 7 faros, en sus astilleros. Paralelamente, bajo un contrato con Mestranza Caledonia, fabricaron cañones de campaña, para defensa costera. No te olvides de visitar nuestros otros vídeos, igual de interesantes que este. Muchas gracias. Hasta pronto.